Hola a todos, muy bienvenidos nuevamente a este espacio literario Miércoles de Correos. Muchas veces he escuchado decir, e incluso lo he leído en comentarios de ustedes, no dejemos que se pierda la poesía. Y sin mucho pensarlo, concluí en que la poesía está en todas partes, y en todas las expresiones artísticas, porque es parte de la naturaleza misma. Está en la música, en los óleos, en las acuarelas, en la arquitectura, en los grafitis, en las flores, en los frutos, en los niños que nacen. La vida es poesía. Y cuando queremos expresar nuestros sentimientos de amor, también escribimos poesía. Y no importa la edad, por eso, hoy les leeré un poema de un joven nicaragüense de Managua, que tiene 24 años, se llama Francisco Ariel Silva, y me envió este poema, cuyo título es Rompiendo esquemas. A veces, a veces quisiera dejar de escribirte, pero dime, ¿cómo hago? Si cada vez que te posas frente a mí, rompes todo tipo de esquemas, haces que mi débil corazón se estremezca, a punto de detenerse. La mujer de por sí fue creada bella y única, pero vos, vida mía, también rompes ese esquema. A veces pienso si mis ojos de loco enamorado me están traicionando, pero te veo y yo mismo obtengo la respuesta. No puedo ante tanta singularidad. Y es que tu pelo lacio y esa mirada tan profunda me tienen mal. He callado al gato en repetidas ocasiones mientras escribo esto para poder pensar bien. Así, a como sos vos, única en tu estilo. Me he dado cuenta sin duda que sos distinta, difícil de encontrar. Durante algunos años he tratado de caminar en ese puente intransitable que divide los límites y el entero infinito. Y cada vez que lo intento me encuentro con vos. Con vos y ese muro de fuerte metal que me frena ante mis tantos intentos. Si tan solo vieras cómo sonrío cuando letra a letra te escribo, créeme, me llamarías loco. ¿Y qué te digo? Lo estoy. He quedado loco. Loco por tu personalidad, loco por tu encanto de mujer, loco por tu singularidad. En resumen, loco por tu bella causa. Seguiré golpeando el aire con mis poemas, seguiré arando el viento con ellos. Espero que un día puedas suspirarlos, darte cuenta que más allá de lo que yo siento, vos sos mi mayor causa. Pues has roto esquemas. Mujeres tan bellas, muchas, pero mujer como vos, solo una. Y esa sos vos. Te pido una cosa solamente, no dilates mucho. Pues mi libreta de poemas se está quedando sin hojas y créeme, vida mía, me moriría sin vos, pero sin escribirte, me enterraría solo. no lo permitas, no lo permitas, por favor. Si es que aún, si es que aún, lees mis poemas. Bueno, si han llegado hasta aquí es porque les ha gustado. Así que yo los espero el próximo sábado aquí, en mi canal, el canal de Ricardo Bonte. Un saludo para todos y cada uno de ustedes, y como siempre decimos en este final, chau chau. Chau chau.